La vida en la frontera Denotece hoy el hombre El amor Uno No hay silencio Incluso aquí Siempre camino Así que alguien sale al paso Por esta espalda Pero vuelo allá No quiero andar A veces Pero es mejor Callar Cuando siempre quito No fue eso del final Del camino Vuelve ya Maldita sea Y tú hasta yo Para tomar su parte Y ganarte La mano sin moverse del pico La vida en la frontera No esperas No esperas Es tú Lo que debes saber La vida en la frontera No esperas No esperas No esperas Es tú Lo que debes saber Hay hombres con miradas Te matas como el rayo que deja el carnet disparo Te matas generas un espectro Siempre ya perdí y ya cesabas Bailan las mujeres en la guerra Desnudas con el otro sufrimiento Aquella que convive a tu hijo también Arrapa la pobreza en el infierno Quieres que en tu carnet voy a encarnar Al decir tus palabras Pero antes de que recorarte mi amor Yo te llamo la lluvia hasta luego La vida está producida La vida está producida En tu carnet voy a encarnar 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 En tu carnet voy a encarnar